El Ayuntamiento finaliza la remodelación del Parque Infantil de Santa Rita, colocando pavimento de caucho con una rayuela para que los más pequeños jueguen de forma segura. Paterna presenta los presupuestos municipales de 2018 con una partida de 60 millones de euros para mejoras en educación, deportes, servicios sociales, fiestas y para proyectos como el segundo túnel de Fuente del Jarro. Como objetivo de que Paterna se consolide como municipio estratégico empresarial, el Ayuntamiento avanza con las mejoras en sus cinco áreas industriales para generar una mayor actividad económica y empleo. Maldita Nerea, Space Elephants y un tobogán gigante en las fiestas mayores de Paterna, que tendrán lugar del 17 al 28 de agosto. Te estamos esperando en Home TV, tenemos canal en YouTube. Si eres de Paterna, suscríbete. ¡Suscríbete!